¡Suscríbete al canal! Si supieses mi vida, lo que tú te has perdido ¿Por qué no estás conmigo? Bajo el carro de luna Si quisieras mi vida, regresar a mi lado Yo sería dichoso, al sentirme en tus brazos Pero tú no me quieres, y por eso contestas ¡No, no, 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 no! Yo no volveré Eso que tú buscas, no lo encontrarás Quien te quiera como yo Quien acepte, porque si, si es solo Si supieses mi vida, lo que tú te has perdido ¿Por qué no estás conmigo? Bajo el carro de luna Si quisieras mi vida, regresar a mi lado Yo sería dichoso, al sentirme en tus brazos Porque tú no me quieres, y por eso contestas La, 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 la Yo no volveré ¡Oh, hey!